Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a un nuevo videíto de novedades, súper videíto, el que os tengo hoy preparado con unas cositas, con unos conjuntos, con unas cosas casuales, arregladitas, abrigo, de todo, de todo, de todo. Así que nada, te invito a quedarte por aquí, a seguirnos o suscribirte si te acabas de saltar de repente este vídeo. Y mi nombre es Patricia Cortés, y lo que os vengo a enseñar hoy son las novedades de este miércoles de mi tienda, y vamos a empezar con este conjuntito de puntos monísimos que llevo, que ha sido amor a primera vista. Lleva la parte de arribita, como veis, así sueltita, con los cordoncitos, el gorrito por detrás, y lleva la faldita, como veis, de corte midi, monísimos, en punto, las dos cositas, en este tono que tantísimo se lleva esta nueva colección. Lleva una aperturita detrás para que andemos cómoda, perfecta para ir así con bambita. La faldita yo llevo puesta la parte de arriba por fuera, si queréis la podéis recoger un poquito, le podéis poner una falsa camisa, la podemos combinar de un montón de formas distintas. Colores disponibles, es este color beige y en color negro. Monísimo, tallita única, la talla está XL sin problema, ya veis que el punto es de súper calidad, y que da tallita sin ningún problema. Así que, conjuntazo impresionante con el que empezamos el vídeo, pero es que mirad lo que le voy a añadir ahora. Y si a este conjuntazo le añadimos este pedazo de chaleco precioso, pues ya es que tenemos un look increíble. Mirad qué pasada de chaleco en polipiel. Mirad qué cosa más bonita. También disponible en negro. Viene por tallitas, de talla S a talla XL. Y mirad qué cosa más mona. Con sus gorritos. Viene con la cremallera, con los clips también para cerrarlo. Lo voy a hacer para que lo veáis cerrarito, porque es una maravilla. Le lleva todos los clips así para cerrarlo también. Con sus bolsillitos a los laditos, forraditos, calentitos. Y perfecto. Y con esta polipiel, que además esto se le pasa cualquier cosita, y ya está limpito, limpito. Precioso. Talla normal, es la talla normal. Y solo me queda, mirad, si el gorro... No, el gorro no se suelta. Viene con los cordelitos, así para cerrarlo. Pero va pegadito al chaleco. Bueno. ¿Qué me decís? Cómo es este chaleco de bonito y cómo queda de chulo con el conjunto de abajo. Bueno, mirad ahora el conjuntito que os traigo... Uy, he gritado un poco. Que me emociono. Y os voy a ver a sorda. Mirad qué conjuntito más mono os traigo compuesto. Por este es el seisito de pico. Imprescindible. El fondo de armario. Esto es el seis así, que lo hay en un montón de colores. Este en concreto viene en este tono. ¿Veis? En grisecito. En un caqui clarito. Este tipo de jersey que abrigan. Que aunque no lo parezca, el sábado viene un frío ya. Que ya no hay vuelta atrás. Y toca abrigarse, pero bien. Bueno, pues, este es el seisito que además es de un punto buenísimo. Que esto lo lavan, lo estrena y que dura mil años. Y viene talita única, la talla de style XL. Yo lo llevo puesto por fuera. Primero para que veáis el larguito que tiene. Pero, bueno, pues para enseñaros que se puede combinar. De mil formas, lo podemos meter entero por dentro. Solo un ladito, entero por fuera. De este maravilloso pantalón que os traigo. Que es una pasada. Primero porque tiene el estampado de la temporada. No puede ser más tendencia. Segundo, porque además es un pantalón en un tejido así de algodoncito. De felpita. Que lo podemos poner un poco más de sport con unas bambas o algo así. O arreglar un poquito. Por ejemplo, con una gotita de tacón como he hecho yo. Y ahora le ponemos una blazer o un abrigo o lo que sea. Y vamos arregladita. Es muy polivalente y además es comodísimo de llevar. No os podéis imaginar lo cómodo que es esto. Lleva los bolsillitos de al lado. Lleva. Y la cinturilla de goma. Ya os digo, un tejido que se adapta. El astiquito, estrellitas únicas. Hasta aquí el, igual que el jersey. Y el pantalón si viene en único color. Si no me equivoco, no. Venían dos tonos. En este tono y en color kaki. Y el jerseycito viene en más colores. Así que, ¿qué me ha decidido este conjuntazo? ¿Y cómo es esta maravilla de conjunto que ahora os traigo? Bueno, mirad la camisa. Mirad qué camisa más preciosa, más elegantona. Y más de todo, que no puede ser más bonita ya. Lleva en el cuellecito, lleva dos botoncitos detrás doraditos para ajustar el cuello. Lleva esta moña preciosa en el ladito, como veis, de gasita. Viene toda esta parte forradita. Y luego la manguita, como veis, es así, transparentosa, preciosa. Lleva la gomillita así en la manga. Que la podemos llevar hasta abajo o la podemos subir un poquito y así darle caída a la manga. Preciosísima. Ahora voy a sacarla para que veáis el largo. Y la he combinado con esta preciosa falda. Preciosa falda satén. Como veis, con vuelo. Súper bonita. En el color de la temporada. Este color burdeo precioso que tantísimo se lleva. Y que sienta tan bien. Y que además, yo la llevo puesta así, un poquito más arreglada con taconcito. Pensando en comida, en cosas así. O en algo que queráis un poquito más arreglada. Y lo bueno que tiene esta falda es que si ahora le ponéis un jersey. Por ejemplo, como el que os he enseñado antes. Y una bamba. Os viene la falda perfecta también. Y la podemos combinar de mil formas. Y así tenemos en una prenda varios looks. La camisa. La camisa tiene tallita única. La voy a sacar, como os digo. Para que veáis el larguito. Que por fuera queda precioso también. Para un vaquerito. Alguna cosita así estrechita. De algún pantalón estrecho. Yo lo que hago para que no se note mucho. Es doblarla así para arriba. Y ya la voy acomodando. Para que no se note mucho la cinturilla. En la cinturilla. Y la faldita viene también en tallita única. Y de talla hasta aquí L también. La camisa viene en color negra también. Y la faldita en este burdeo precioso. ¿Qué me decís de esta combinación chulísima del conjuntito que os traigo ahora? Viene compuesto de vestidito. En tejidito felpita. Con las sudadritas. Juego mirad además. Que sudadera más mona. Con la gomillita así en la cinturilla. Y en la muñeca. Viene en un montonazo de color. Trae una aperturita en el ladito. Para que andemos cómoda. Es completamente elástico. Ya os digo. Tejido de felpita. Tipo chanda. Comodísimo. Estos conjuntitos. Que nos lo podemos poner así con bambitas. Para el día a día perfecto. Pero que si lo arreglamos un poquito más con una gotita o algo así. También nos viene idealísimo. Yo lo llevo en azul marino. Porque ya sabéis que soy apasionada de este color. Pero viene en un montonazo de colores. Ya os digo. Viene tallita única. La talla hasta XL. Además es un tejido. Es una felpita así súper calentita. Esta que más gustosita por dentro. Y más cómodísima con él. Así que nada. Con un tazo precioso. Bueno no os lo he dicho. Pero el vestidito viene con la manga así a la sisa. Y el cuello redondito. Y luego pues la sudadera encima. Preciosísimo. ¿Cuál es la prenda por excelencia en un fondo de armario que no puede faltar? Un pantalón vaquero negro. Si encima es como este. Que sienta tan espectacular. Que tiene efecto push-up. Y que es un lujo. Llevarlo puesto. Entonces ya. El fondo de armario comodín. Y perfecto. Bueno. Voy a enseñar primero el jerseycito. Que llevo que mirar qué mono que es. Viene con este dibujito así como en corazón. Con este tejido en animal print. Con esta parte con las maripositas preciosas. Lo tiene todito. Yo lo llevo un poquito metido en el pantalón para que lo veáis. Pero por aquí podéis ver que además tiene un largo perfecto. Un poquito más larguito por detrás. Con la aperturita que lo hace muy cómodo. Y que preferís llevarlo un poquito por dentro. Pues nada. Lo subimos un poquito. Lo metemos por la cinturilla del pantalón. Y perfecto. El jersey viene en más colores. Tienen un montonazo de colores. Este es el color beige. Y viene por talla. Perdón. Viene de talla única. Y de talla tranquila. Y el pantaloncito maravilloso que os digo que no os puede faltar. Es este pantalón negro que tiene el talle medio. Además el tejido es elástico. Ya os digo. Súper cómodo. Favorecedor. Lo tiene todo. Viene por tallitas desde la talla 36 hasta la talla 46. Además el tejido es elástico. Así que se adapta súper bien. Pero os tenéis que coger la talla que tengáis. Si soléis llevar la 40. Pues la 40. Si soléis llevarlo. Perdido por la 42. Justamente la talla que tengáis. Como veis queda alto villito. No queda corto. Pero tampoco es de los largos. Que queda precioso. Pues con un toconcito así. Con unas botas. Con las bambas. Con lo que queramos. Queda bonito. Os lo voy a combinar ahora con otra cosita preciosa que nos ha llevado. Pero ya os digo que es una joyita. Y es que mirad la moralita de blazer que nos ha llegado nueva preciosísima. En anterina. Esta blazer que ahora nos ponemos pues eso. Con los maqueritos. Con un conjunto un poquito más casual. Pero también más arregladita. Con un vestido. Con un pantalón más arreglado. Con faldita. Con lo que queramos. Queda monísima. Porque es que además tiene un corte precioso. Lleva la solapita. Lleva el botoncito aquí para cerrar. Tiene un corte así rectito. De los que se llevan este año. Y bueno. Yo lo llevo un poquito remangado. Porque soy la tonta de remangarme las mangas. Pero como habéis visto tiene la manguita larga preciosa. Viene por talla además. Viene de talla S a talla doble XL. En este color came. En color beige. Bueno. Véis a tener la fotito en la web. De todos los colores. Pero bueno. Ya os digo. Y ya veis que es una chaqueta impresionante. Preciosísima. Que además tiene el largo perfecto. Para mi gusto. Tiene un corte. Que me quedo sin palabras. Que nada chicos. Que os parece como queda el look. Con el nuevo jeans. El jerseycito. Y la chaqueta. Bueno. Y definitivamente. Ha llegado el tiempo de los jerseys bonitos. Gustosos. Preciosos. Y de todo. Y este que os traigo. Es una maravilla. Maravillosa. Mirad que preciosidad. Lleva el cuellecito así un poquito. No llega a ser cuello perkin. Pero tampoco es cuello a la caja. Súper bonito. Con esta rayita. Con estos botoncitos. En dorado. Que no puede ser más mona. Y luego ya os digo. Un tacto. Gustosísimo. Yo lo he metido un poquito por dentro. Lo saco. Para que veáis que tiene el largo perfecto. Para llevar también por fuera. No solo por dentro. Y viene en un montonazo de colores. Estallita única. De a talla sin problema. Estallita equieles. Ya sabéis. Nuestro jersey. Súper suavito. Y de buenísima calidad. Y lo he dicho. Viene en un montonazo de colores. Viene tallita única. De a talla hasta equieles. Y bueno. Como veis. Combinado con los nuevos pantalones negros. No puede quedar más bonito. Preciosísimo. Con un taconcito. Con botas. Con bambas. Con lo que queramos. Y encima en color rojo. Que ya no sé a vosotras. Pero a mí. Un jersey en color rojo. Es que me maravilla. Bueno. Y si antes decía. Que hay una prenda fetiche. En el fondo del armario. Que no puede faltar. Que es un pantalón vaquero negro. Un pantalón vaquero. Que siente bien. Sí que no puede faltar en el armario. Ese pantalón que yo no sé si a vosotros os pasaba. Pero que teníamos ahí como comodín. Que nos poníamos siempre. Que lo lavábamos y esperábamos para que se secara. Para volvernos a poner. Pues ese pantalón es este que he traído yo ahora mismo. No os podéis imaginar cómo sienta. Es de la gama de menos 5 kilos. Push up además. Y es que es una maravilla. Es elástico. Además tiene el corte que se lleva este año. Que es este corte que hace un poquito de apertura abajo. Sin llegar a ser campana. Y que sienta espectacularmente bien. Levanta preciosísimo todo. Y queda súper bonito. Además ya os digo. Hace como efecto remodelante. Y menos 5 kilos. Así que no se lo puede pedir más. Elástico. Viene por talla. De talla 36 a talla 44. Cada talla normal. Talla normal. La que soléis poneros. Es la que os tenéis que coger. Y además yo la he combinado con esta maravillosa camisa. Que mirad que cosa más bonita de camisa. Tiene un estampado preciosísimo. El cuello viene cerradito detrás con un botoncito. Con este volantito. Y luego como veis pues lleva estos dos volantitos así. En pico. Tanto por delante como por detrás. Que hace que quede preciosísima. Lleva la manguita con la goma. Uy la manguita. Sí la manguita. La muñeca quería decir con la goma. Y además pues como veis tiene un estampado precioso. Con unos colores tierra. Muy favorecedores. La camisa tiene tallita única. Y de talla hasta aquí. Lleva sin ningún problema. Y el pantalón. Pues ya os lo he dicho. Anotároslo. Que se convierte en vuestro pantalón vaquero favorito. Y como es esta combinación de preciosas. Con el nuevo pantalón vaquero. Que por momentos que van pasando. Creo que no me lo voy a quitar en toda la temporada. Mirad que nuevo jerseycito más monísimo. Viene en piquito con este canalé. Así como un poquito más ancho de lo normal. Pero estos jerseycitos. Como decía antes. Con el otro de pico lisito. Que son básicos de armario. Pero que si combina dos prendas tan chulas como esta. Por ejemplo el jerseycito. Con un pantalón vaquero. Que realmente es un conjunto básico. Pero es muy resultón. ¿Por qué? Porque el jersey es preciosísimo. Bueno este canalé. El pantalón sienta súper bien. Y entonces hace un conjunto perfecto. Más comodísima. Pero calentita y arregladita. El jersey viene en un montonazo de colores. Tallita única. Y de talla hasta aquí. Lleva. Es de un punto súper bueno. Que da tallita y que sienta súper bien. Y mirad con lo que lo voy a completar. Que creo que va a hacer un conjunto muy chulo. Y es que mirad que chulada la Rebeca. Que nos ha llegado nueva. Me acerco para que le veáis bien. Porque viene así como con dibujitos. Lleva esta parte así como con trenza. Luego la parte de la muñeca. Así como tipo canalé. Con solapita. Lleva aquí estos bolsillitos a los laditos. Bueno este típica Rebeca. Que es muy calentita. Pero que además favorece un montón. Que nos la ponemos de mil formas distintas. Así con un pantalón vaquero. Pero un poco más arregladito. Con las bandas. Con un vestido de bajo. Con bueno. De mil formas distintas. Pero que siempre queda bien. Tiene además un tejido gustosísimo. Un punto súper suavito. Y viene en un montonazo de colores. Yo he elegido para enseñaros este azul marino. Que me parece súper bonito. Y combina muy bien con el pantalón vaquero. Pero viene en un montón de colores. Que tenéis todos disponibles en la web. Viene en tallita única. A talla hasta XL. Y bueno. Ya deciros que cuando os la pongáis. No os la quitáis. Bueno. Y por aquí os traigo ahora este nuevo look. Estos looks de jerseecitos monísimos. Que nos encanta llevar ahora en esta época. Que ya empieza el fresquito. Pero es que mirad que jersey más precioso. Lleva el cuellecito así. Un poquito Perkin. Precioso. Con la manguita. Con la muñeca así en. Bueno la muñeca. El puño más bien. Como en tipo canalé. Y luego como veis. Es sueltecito Versailles. Con la aperturita en el ladito. Que cae por detrás. Comodísimo. Estos jerseys que nos ponemos así con vaqueros. Yo los recogería un poquitín. Porque el pantalón queda monísimo. Y es una pena que el jersey lo tape. Y lo he combinado como veis con las bambas. Para que veáis como cae el resto del pantalón. Puesto con bambas. Que queda monísimo también. El jersey viene en un montorazo de colores. Estrellita única. La talla está de XL. Ya sabéis. Súper gustositos como me gustan a mí. Y bueno pues lo dicho. Este marrón preciosísimo. Que es otro color tendencia esta temporada. Pero ya os digo que viene en un montorazo de colores. Y todo preciosísimo. Mirad ahora el conjuntito de punto tan monísimo. El que os traigo. Además de un puntito canalé precioso. Lleva. Uy voy a decir. Estos bolsillitos. Lleva un bolsillito así. Uy que mono que original. Preciosísimo. Con el cuello redondito. Hay redondito un poquito de pico. Como veis tiene el largo perfecto. Que a todos nos gusta. Que es que está peliculete. Y luego el pantalón como veis es de corte rectito. También del mismo canalé precioso. Lleva cinturilla de goma. Es altito. Y es súper cómodo. No os podéis imaginar la comodidad extrema que es llevar este conjunto. Que además de este color blanco hielo. Que ya os decía en el video de la semana pasada. Que se llevaba un montón. Viene en más colores. Tenéis la fotito de todos los colores en la web. Pero es preciosísimo. Ya os digo. Sienta espectacular. Y tiene un punto de esto gustoso que te pones. Y ya no te quieres quitar nunca. Viene en tallita única. La talla hasta aquí es sin problema. Es un punto ya os digo. De mucha calidad. Y este a pesar de ser blanco no transparenta en absoluto. Que sé que me lo vais a preguntar. Pues no transparenta nada. Aún así queda tapadito con el chaleco. Pero si no. No hay problema. Porque no transparenta nada. Bueno. Y por último y para cerrar este precioso video. Os traigo esta maravilla de vestido. Que no puede ser más bonito. Quedar más mono. Y de todo. Es como veis de punto canalé. En un canalé preciosísimo. Lleva aquí como un fruncidito. Que hace que le demos ese toque. En lugar de quedar completamente recto. Como veis llega por la rodillita. Lleva una aperturita de este lado. Y bueno. Es del típico vestido. Que te lo pones un poquito más arregladita. Con una bota o un tacón. Pero que le pones unas lambas. Y te lo puedes poner también para todos los días. Vienen un montonazo de colores. Es tallita única. De talla hasta L aproximadamente. Es punto canalé. Y de talla hasta XL. Pero yo creo que va bien hasta talla 42. Y bueno. Pues como veis. Rojo. Que es un color súper bonito. Espero que os haya gustado muchísimo el video de hoy. Yo como siempre. Y os lo digo todos los videos. Y os lo traigo con todo mi cariño. Y espero que así os llegue. Me tenéis en el whatsapp para lo que necesitéis. Y nada más. Que nos vemos en el próximo video chicas. Que muchas gracias por estar ahí como cada semana. Y que os mando un besazo enorme. Adiós.